No es una sinfonía, es una nota musical, son tres horas acariciando tus oídos. Puede durar hasta una semana, ¿eh? Hasta una semana. Eso es una anomalía estadística. Hasta una semana. Luego de la semana comienzo ya a odiar lo que hago, a quererme ir de vacaciones. Ahí te empiezo a reconocer. Empiezo a rasgarme el pecho. Ah, el pecho. Y me la tomo muy, muy mal. Pero por ahora la cosa va fantástica y todavía le tengo como cierto aprecio a lo que estoy haciendo a estas alturas. Yo siento que hay como una energía que indica que este es el camino. Pero bueno, en fin. Yo estuve sacando la cuenta que los días de descanso para el año, contando entre feriados y fines de semana, que no aplica para el chatel porque trabaja todos los días. Pero en el resto de la humanidad hay 130 días aproximadamente de descanso. Yo no puedo creer que después de 30 días. Es un tercio. ¿De descanso o de trabajo? ¿Por qué desperdiciar el tiempo de esa forma? De descanso. Es un tercio del año. Ajá. Ahora, fíjate. A eso si le contamos las horas de trabajo, las horas de descanso, las horas de día que se extiende mucho más. ¿De 130 días? De 130 días. Oye, ya hace tanto tiempo que no recuerdo un tercio del año, ya estaba cansando. O sea, no aplica en tu caso porque sábado todo el día estás haciendo algún trabajo. Pero el resto de la humanidad... Te confieso, Guillermo. Mira, yo que he buscado formas de perder el tiempo de todo tipo. Y nunca se me ocurrió hacer esa cuenta. Exactamente. ¿Por qué te pusiste a buscar el...? Después ya la saqué el domingo antes de comenzar el programa. Ah, no, te estabas renegando. No, no, bueno, es porque el artículo está... Ya. Ah, estamos haciendo una investigación para tu artículo que publicas, baby. Exactamente, para esta semana. Que lo vuelvo a publicar, o sea, me relanzo no solamente con el programa, sino con los artículos. ¿Cómo es? El primero del año... Perdón. A ver, con ustedes estoy pasando y también empecé escribiendo artículos. Artículos. ¿Cuántos artículos escribe? No, el primero hoy, pero en total van 16. Pero son para una misma... El tipo serio.com. Que es un portal. Exactamente. Escribe para ese portal. Sí, señor. Ok. Entonces, fíjense en una cosa. El... El... ¿Qué tal tú? Todo bien, vale. Oye, lamentablemente ayer... ¿Sabes qué está en curso ahorita el suramericano sub-20? Que para la clasificación del Mundial Sub-20 donde Venezuela estaba jugando ahí. Ayer perdimos. La promesa. Sí, sí, sí. Ganamos con Ecuador. Ayer perdimos con Perú. Y luego mañana nos toca jugar con Brasil. Así que... Eso no importa. Eso se repara. Este... ¿Cómo decía la cuestión? ¿Cómo decía eso, Viviana? Ganamos, perdimos. No ha pasado nada. No, no, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No, me parece que se están contando algo. Una cosa que está muy bien. Sí. Mira, el... Sí, sí. ¿Cómo decía eso? ¿Eso no importa? ¿Eso se repara? Eso no sé. No, eso es hincha, ¿no? Eso es... No, chico. Eso no importa. Eso se repara. De la nero al dente. No ha pasado nada. Faltaba algo más en ese canto. Sí, eso es lo que vamos a recurrir una vez más a la audiencia. Así es. Nuestro equipo de producción está desesperado, corriendo por toda la cabina, tratando de adivinar qué es lo que estamos investigando. Aquí dice... Vamos a ver... Ajá. Eso no importa. Eso se repara. Como decía... Que no ha pasado nada. Sí, aquí está bien. Como verán, tengo muchísimo tiempo que no voy a un estadio a hacer porras por mi equipo. Cosa que está muy mal. Muy mal de mi parte. Por cierto, ahorita están empezando a llegar también y siguen llegando sus comentarios sobre lo que es estar yuca, que lo estábamos comentando en la salida pasada. Una cucharada de leche condensada. ¿Qué es eso? Siga adelante. Siga adelante, que no ha pasado nada. Eso no importa. Eso se repara. Siga adelante, que no ha pasado nada. Ok, ok. Así fue que dijeron el ingeniero. Vamos, 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 dale, dale, tú dale, tú dale, dale, vamos, dale. Yo me trajo recuerdos a mí eso. Claro, claro. Esto, estábamos conversando en el corte anterior, si usted está recién se analizando sobre lo que significa estar yuca. Estar yuca. Usted se ha perdido de un gran programa. Sí. Después dice por aquí, Marta Isabel 79, dice, ay, pero eso estar yuca es más viejo. No sabía que era tan viejo, la verdad, papiado. ¿Qué cosa? No, estar yuca. Dice que es muy viejo. Me iba a disculpar, pero en mi círculo social no se utiliza esa expresión. Pero también le dicen pichirre. Acá está diciendo Guillén 2113, dice, buen día, yuca, dícese de la persona pichirre, o sea, dura como la yuca, agarrao. Oye, pero eso, hermano, pero no sé. Dame un ejemplo práctico. Práctico. Ajá, aplícame ese concepto a Enrique Lasso, por ejemplo. ¿Enrique Lasso? Enrique Lasso. No, él le ahorra nada. Enrique Lasso, muy viejo, ¿por qué? Porque está yuca. No, no, él es agarrado, él no dice toda la edad. No, no, no. Yo no sé cómo se aplica yuca a Enrique Lasso, la verdad, yo no me cabe en la cabeza ninguna comparación por ahí. Hoy es el día del maestro, feliz día del maestro de nuevo. Sí, exactamente. Feliz día del maestro. Uno puede parar de agradecer a aquel que se esmera por educar al prójimo. Sí, fíjate. Y oye, el día del maestro... Esa frase es del Ken. ¿Te acuerdas de la Barbie y el Ken? Sí, sí. Esa frase es del Ken. Acabo de citar al Ken. Los músicos hablan. No, perdón. Acabo de citar al Ken. Eso es el G.I. Joe, chaval. ¿En quién habla? Eso es el G.I. Joe, estoy seguro. Sí, de todas maneras... El Ken no solamente habla, también mira... Solo para que sepas. ¿O de dónde crees tú que venden los bebés repollitos? De las mamás repollitos. El Ken no solamente habla, el que también... Ajá. Yo me acuerdo del hombre nuclear. No sabía que era así. El hombre nuclear tiene un... Sí, sí, lo hace a partir de 12 de la medianoche y una de la madrugada. Ellos cobran vida y... Oye, aguantan tanto una hora. No, digo, porque esos muñequitos también tienen derecho. Claro. Sí, oye, no, ya. Tú sabes lo que pasa todo el día a ti, eso así, como que... Claro. Barbie, te quiero, pero sí, pero no me puedo mover. Dale derecho al muñequito. Y después de la noche... Hay una hora mágica, hay una hora mágica en la que ellos cobran vida solamente para... Y después se vuelve a... No, pero imagínate. Pero con esa posición todo el día, eso es facilísimo. Oye, fíjate, Venezuela es el día del maestro, pero solamente Venezuela hasta donde puedo ver aquí, porque, por ejemplo, en México hoy es el día del compositor. En Cuba es el día de la ciencia cubana. En Argentina es el día de la ciencia cubana. ¿Cómo es la cosa en Cuba qué? En Cuba hoy es el día de la ciencia cubana. Nadie sabe lo que está pasando en Cuba, Miguel. Nadie sabe lo que está pasando. Pero hoy es el día de la ciencia cubana. Tú no puedes asegurar que hoy es el día de la ciencia cubana, porque nadie sabe lo que pasa en Cuba. Tú puedes suponer o esperar que sea el día de la ciencia... ¿Cómo es la cosa? Cubana. Cubana. Sí. Pero no lo sabes con certeza. Nadie sabe con certeza lo que pasa en La Habana. Es el día de la ciencia cubana hoy. Y el día del maestro de Venezuela y el día del compositor en México. Y en Corea del Norte, fíjate tú, es el día del alfabeto coreano. Miguel se tragó un efeméride. El 31 de diciembre le dieron, cuando le dieron las cuestiones para comer, la cena de fin de año. Sí, el restaurante chilo. Había un libro de efemérides y sin darse cuenta lo mastico y se lo tragó. Entonces este año está apasionado por las efemérides. Sí, sí. Pero está muy bien. El día del alfabeto coreano. Es bueno que varíes tu comentario entre fútbol y efemérides. Es fonético, no es ideológico. No, ese es Corea del Sur. Bueno, en la 6.29 repasemos de inmediato algún evento que pudo haber acontecido en tal fecha como la de hoy. Y el día de la yuca, vale.